Con ponencias sobre ingeniería, innovación, tecnología, inteligencia artificial, entre otras temáticas, se desarrolló la Conferencia Internacional en Ingeniería de Sistemas Sincis and Engineering Fair 2021, espacio que permitió a los estudiantes conocer más sobre el rol en el mundo laboral y las oportunidades que tienen ante el abordaje de investigaciones y trabajos relacionados con temáticas de actualidad. Hemos estado realizando desde aquí, desde la Universidad de Magdalena, el Engineering Fair 2021 y la séptima edición del Sincis, con la Conferencia Internacional de Ingeniería de Sistemas, que nos ha permitido de una u otra forma mirar cuáles son los avances que en materia de, precisamente, de Ingeniería de Sistemas y en materia de Ingeniería de forma general se viene presentando desde los diferentes programas académicos. Este evento fue posible gracias a la rama estudiantil IEEE. A través de estas actividades, Unimagdalena siembra conocimiento, aportando a los estudiantes conocer los avances en las áreas de pertinencia para el programa y una visión más amplia con relación a su profesión. Es una gran oportunidad de mostrar lo que el programa de Ingeniería de Sistemas puede ofertar, puede ofrecer y digamos que es un punto para encontrar lo que es la interdisciplinaridad. Inces e Ingeniería de Sistemas lo que buscan es comunicar todos esos avances de innovación y tecnología dentro de un solo evento. Queremos que la Facultad de Ingeniería, no solamente el programa de Ingeniería de Sistemas, sino toda en general, tengan un espacio en donde puedan hablar de ingeniería, hablar de innovación, hablar de temáticas interesantes para todos los estudiantes. Universidad del Matalén, aún más incluyente e innovadora.